Hey, ¿qué onda, familia Cordy? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo... ¡Corty! ¡Fuera! El día de hoy tengo unos invitados de requete especiales aquí para todos ustedes, ¿verdad? Y les vengo presentando al jefe de taqueros asociados internacionales de mi lado izquierdo, primeramente, Tavo de Tancur. Chale, chale. Muchísimas gracias por la invitación. De repente me decían, ¿qué onda, unos taquetos de carne asada, carnalito? Yo le dije a Simón, güey, para ti son gratis y me invitas a tu video. ¡Eso! ¡Tacos para toda la producción, ratito! Tú sabes, carnal. Del otro lado del extremo tenemos así a un chavo que es muy bailarín y muy simpático y fotógrafo. El fotógrafo de la colonia del Nokia, el Kevin Achutegui. ¡Hola! ¡Estoy chico! ¡Estoy chico! Oigan, ¿a ti tienen qué? Mañana no hay clases, mañana no hay clases. Y bueno, aquí en mi lado izquierdo continuamente seguido tengo a una chica de la más hermosa del barrio. ¡A la Bibi! ¡Me puse el mandil y todo aquí! ¿Vas a caer entre mis brazos, chiquitita? ¿A poco sí? Si tú la quieres entre tus ojos. Con ese color de ojos sí te regalo un taco de suadera. ¡En esa cola sí me formo! ¡Hola, hola! Y pues bueno, tenemos al invitado de intercambio aquí en la colonia que vino a enseñarnos cómo cocinar cherry pan, ¡Lukas Petroni! ¡Un aplauso! ¡De Argentina pa'l mundo, chamacos! ¿De Argentina pa'l mundo? ¡Chamacos! ¡Chamacos! ¿Me estás haciendo la competencia en la colonia, hijo? ¡No, carnalito! ¡No, carnalito! ¡Pues agárrate, carnalito! Este habla bien raro, ¿eh? La neta es que habla bien feo. Oigan, pero el último, pero menos importante. ¡Ah, pues Yola! ¡Está crecido! ¡Yola! Ejemplo, el proclamado por mí mismo de la colonia, líder, ejemplar, claro que sí. Y pues hoy estamos aquí porque vamos a jugar Cuéntame el Chisme, que ya es un clásico aquí, ¿no? ¡Acabo que ni nos gusta! ¡Acabo que ni nos gusta! No, pues les encanta el chisme y la dinámica esa será más o menos. Va a haber aquí al centro un receptor que le llamamos, como en el fútbol, ¿no? Y va a tener a sus dos extremos dos comunicadores que van a ir a agarrar un chisme del tendedero del chisme que está acá, ¿no? Van a agarrar el chisme, se paran a los extremos y al mismo tiempo, simultáneamente, van a contar el chisme al receptor. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Que el receptor tendrá que contar el chisme de cada uno de los comunicadores. ¡Ajá! Entonces, al final, la producción aquí presente nos va a decir quién tuvo la mejor historia y nos va a dar una calificación. ¡Cámara! ¿Tienen dudas? No, cero, carnal, cero. Vamos a darle más chino. Arre, quesadillas, quesadillas. Vamos a comer mucha tortilla con pollo. Unas quesadillas con queso, carnal. ¡Carnal, sale uno, carnal! No sacos de pollo, sáquete de tabo, ve tan cool. Bueno, pues da chido el cotorreo que traen estos carnalitos, pero ¿está listo para los chismes? ¿A quién dice carnalito? A ti, carnal. Ok. Mira, voy por un chisme, ahorita vengo, ¿eh? El güerito se está poniendo filoso. Es que viene de Argentina, se cree muy muy... Este chisme es fidedigno, ¿eh? Ok. Información confidencial altamente clasificada. Qué buen lenguaje que tienes, fidedigno. Por supuesto, fidedigno. ¿A qué culo fuiste? Así se llama mi padrino, fidedigno. Oye, ¿qué pedo con el Jason? ¿Cuál Jason? ¿De rulo? Sí. ¿Estás listo? Tú cuéntanos, tú dios cuándo estoy listo para el chisme. Arre, carnalito, vamos. 3, 2, 1. Ok. Mañana no hay clases, mañana no hay clases, mañana no hay... Ok, Lucas. A ver, cuéntanos la historia del Kevin Achutegui, pues. A ver. Ah, perdón, vengase al chisme, carnalitos. A ver. Allá nos vienen. Allá nos vienen. En el rinconcito a mí y a mí. ¡Hormiga! Las tienen un chisme, el güerito. Las tienen un chisme, el güerito. A ver, cuéntanos el chisme de Kevin. Mi chisme. Pues... ¿Cómo les digo, carnal? No, 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 no atrapé ni una. Estaba, en cuestión, estaba la amiga de Kevin, Ayutegui. Ayutegui. Y comiendo suadero. Choripán. Choripán. Eso es por aquí, su compañero, su camarito. Choripán. Estaba comiendo ahí. Y, pues, la policía le tocó el vidrio. Y se lo llevó, espérale. Por eso se hacen los chismes, carnalitos. Ajá, carnalitos. No lo dijiste bien. Le tocó el vidrio. Ah, no, pará, no terminé. Pues... Andaba con su batío. Ajá. Con su batío. ¿Quién? Pero viendo jamocillo. ¿Quién? En el esquinillo. ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién anda con su carnalillo? ¿Daniela? Daniela. ¿O vos serás Daniela? Chale, no te entendí. Cholanda o Daniela. Daniela. Oye. Daniela. La gente va a decir que es un chismoso, Lucas. Cuenta bien. ¿Qué? Así se hacen los chismes. A mí se me hace que estás inventando, hijo. A mí se me hace que este barrio son bien agresivos. Las Danielas no te quieren. ¿Eres hermano? Bueno, anda con los extranjeros. ¿Así quedó tu chisme? No, y también tengo el tuyo. A ver, platícanos. Andaba la Camila en una tienda. Y pues se perdió de la madre. Y entonces valió madre. Camila. Ay, perdón. Estoy hablando del tiendadero. Ey, se me andas tirando la ropa, carnalito. No, te pases. No se hace que la acabo de tender. No te pases. A ver, pues y luego. Ay, chisme. Va. Y andaba ahí y se perdió por la tiendita. Y andaba por la tiendita, caminando por la tiendita. O sea, nada más caminó por la tiendita. Y le tendieron una trampa. Ajá. La encontró la mamá y la agarró en la mano y se halló. Y se acabó. Pero valieron la dos. Se murió. Es el chisme. Ese es el chisme. Está medio raro esa. ¿Cómo le pasa por raro? En lugar del chisme, eso parece nota roja en el periódico. Pero bueno, a ver, Kevin, achutegui, por favor cuéntanos el chisme. Parece las notas que hace Batapuna ahí por Buntura. No. No, no, no. No, no, no. Estoy metiendo con mi equipo, hijo. Estoy metiendo con mi equipo, hijo. Muy felero, muy felero. A ver. Que le cuentes el chisme tú ya. A ver, a ver. ¿Cómo va, pinches mitoteros? Yo sí traigo a la playa. Pinches montoneros. Vénganse uno por uno. Escuchen el chisme, porque yo soy... Es que no puedo tener el tabu así. A ver, escuchá, escuchá. Es como entre Chilango y Costeño. Escucha, obro. El Luis Miguel le pudo un terremoto. Ándale, juega. Oigan, pues, ¿cómo ven que Adán y Victoria estaban festejando sus meses de relación? ¿Adán y Victoria? Adán y Victoria se estaban celebrando sus seis meses de relación. Vamos a cambiarle el nombre. Aguas, aguas, carnal. La Queen y Lucas estaban festejando sus seis meses de relación y fueron a cenar, al cine y todo muy bien. Entonces, al llegar al carro, Lucas se pone medio... y le propone a Queen calentar un poco más la nochecita porque estaba haciendo frío. Qué pacho, carnalito. Arrarre, carnal. Entonces, Queen le dice... Fuga, 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 fuga. No te conocías, esas mañas. Jalo. Queen le dijo jalo. Jalo, mano. Jalo. Jalo. Entonces, Queen... Entonces, románticamente, comenzaron a tener un cuchiplancheo. ¿Qué es un cuchiplancheo? Cuchiplancheo. 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 Un cuchiplancheo. Ese parece un delfín suelto. Por eso, un cuchiplancheo. Parecias un pescado. Yo sí, güey. No importa. Se mueve mejor, carnal. Ya se me escapó el delfín. Cuchiplancheo. Y pues... Con los gritotes de la Queen. Yo no tengo cuchi. ¿Qué le conoces? Cuando de repente les toca el tiro a la policía. Y pues se los llevó a los dos a la comisaria y sus papás tuvieron que ir a recogerlos. Y que les enseñe a la maca. Y pues el Lucas se quedó ahí porque pues viven hasta Argentina. Entonces, se acacharon aquí en Tijuana. ¡Ora, ora! No, pues sí. Pues... Producción, ¿cuánto le ponemos ahí a la historia de Lucas? Un dos de diez. Un dos de diez. ¡Aplausos! Mis respetos, carnalito. Mis respetos. Buen chismógrafo, ¿eh? Bueno. Producción anda bien, anda bien. Buena onda ahí. Anda buena onda. A ver si sí se mantienen, ¿no? A veces sí. Les conviene que nos van a dar tacos gratis, así que truchas. Bueno. Hay promo, carnal. Los mates hay promo. Ahí les va mi chisme, carnales. Se va a quedar un pelo en el taco, hermano. Controla esa peluca. De mi pelo no vas a andar hablando, hijo. ¿Qué champú usas, carnal? ¿Lavanda? ¿Jabón neutro? ¿Lavanda? Me estaba viendo bien feo, güey. Muy bien, carnalitos. Pues ahí les va mi chisme. Para ver qué tan acercado andamos a la realidad. Mira. Así dice. Daniela. Esta era la Daniela. Camila, Daniela. Estaba en la tienda con sus papás. Cuando de repente miró la muñeca que ella siempre había querido. Oh. Entonces le pidió a su papá que se la comprara. Su papá le dijo que no. Y Daniela comenzó a hacer tremendo berrinche en plena tienda. Ajá. Y ahí se murió. Tanto que se tiró al piso. Ajá. Y ahí se murió. Cuando se levantó, ya no miraba a sus papás. Entonces comenzó a buscarlos por toda la tienda hasta que los encontró. Y después Daniela ya no hace berriches porque ya aprendió su lección. No, porque murió, carnal. No se murió, carnal. Así se hacen los chismes. Así se hacen los chismes. Tienes razón. Pues cómo mi barretón muere. A ver, producción, ¿cuánto le ponemos a la historia? Cero puntos. Cero puntos. Cero puntos. Chale, carnal. Chale, chullo, hijo. Chale, no te quieren. Chale, carnal. Puras fallas, hermano. Muy bien, carnalitos. Muy bien, pues un aplauso para Lucas que lo hizo bien. Puntaje total de Lucas. ¿Cuántos puntos? Dos puntos el marcador total para Lucas que va empezando esta ronda de Cuéntame el Chisme. Ahora hacemos lo que aquí le llamamos la rotación. Vamos, carnal. Vamos, carnalitos. Paguemos mucho. Carnalitos, no se pongan tan chismosos, eh. Lentecito acá. De mí no vas a estar hablando. No, no, no. Mira, carnalito, a mí no me vas a andar diciendo qué es lo que vamos a hacer, hijo. Esto te voy a enseñar. Vengan por su chisme. Agarrense sus chismes. Estamos listos, carnal. Cuando tú quieras. Para el chisme me pinto solo. Ahora. Ok, pues cuando yo les conté tres, eh. Trece, dije, no tres. ¿Eh? ¡Carnal! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. No, sí, pues a ver, saquen el chisme de que se vio que estaba requetebueno. Fíjense, fíjense que hay dos situaciones. A ver. Hay un abandono de hogar y el otro tenía de arrea. Ah, chis, chis. No, si para el chisme te pintas solo, hijo, eh. En serio, me cae que sí. El de Tobo Betancourt que fue el que le entendí más porque este estaba, parece que estaba hablando no sé en qué. Es amigo, a mí no está hablando. 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 Dale, carnal, échale, carnal. Si no mal no recuerdo, era Carlita que estaba en la oficina y se andaba haciendo el baño. Fue al baño y no había papel, estaba buscando ayuda. El chiste es que se murió de la vergüenza, no sé por qué, pero al final encontró el papel. Algo así. El chiste es que se andaba en la oficina porque si no hay papel. Si le dio una infección en el estomacálico, también. Pues es que se vaya a sufrir. No sé que fue a tus tacos. No sé que fue a tus tacos. No sé que fue a tus tacos. Yo soy siempre bien limpio. No sé que sí, de verdad. De verdad que sí he recomendado los taquitos. Con esa melena sí, no. La neta voy a perder porque Lucas Petroni no lo entendí ni más. ¿Qué decía el chisme del Petroni? Decía algo así como de que se fue a China porque le dio vergüenza a no sé qué cosa. Nomás le entendí eso, que se mudó. Se fue a China. ¿Quién se fue a China? ¿Quién se fue a China? La Roxana. Te falta cultura, hijo. No conoces a uno argentino. Sí, ajá. Por eso te dije mi China, mi cultura es mi China. Digo, mi China es mi cultura. Enséñame cómo era tu chisme. El que le hablé en otro idioma. No, pues casi latino, carnal. Eso no lo está tan malo. Casi latino, ¿verdad que sí? Sí, bueno, se los voy a platicar. Voy por el día, seguro. Dice que un día Lupita se encontraba en un restaurante con unos socios súper importantes para su trabajo. Cuando de repente, que le dieron muchas ganas de ir al baño, pues hacer popis, carnal, porque las mujeres también hacen popis. ¿Las mujeres hacen popis? Claro, carnal. ¿Se limpia con tu cabello o qué? No. Mira, carnalito, con mi cabello no te vas a andar metido, hijo, ¿eh? Porque yo sí me pongo... Mira, yo sí trago mi esposa en la camisa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Juichi, juichi, 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 juichi! Bueno, cuando de repente me dice que Lupita se sentó en la taza, hizo popis y que en eso se da cuenta que no había papel, hijo. Lupita preocupada sacó su celular para mandarle un mensaje a su amiga del trabajo y que le llevara papel. Pero chocó con la pared y al celular se le cayó el inodoro. Con la mierda. Claro, carnal. Pero se miraba así como verde, güey. Así bien feo, güey. Así como que bien sabe cómo, hijo. Así como que espesa, ni siquiera se le agüita. Entonces, Lupita entró pánico y tuvo que gritar y gritar para ver si alguien más se encontrara en el baño. Hasta que a alguien le pudo pasar el papel, pero su celular nunca se lo tocó. ¡Ah! No, pues le fórmula, Lupita, ¿eh? ¡En serio! Se quedó sin celular. Me acordé de la broma que hicimos que tú te habías quedado toda la hora en el baño, ¿te acuerdas? ¿Cuándo fue eso, carnal? Hicimos bromas telefónicas. Ok. Dice, para alguien que trabaja en Badabum, de que estoy en el baño del segundo piso y que no tengo papel. Oye, la neta, me da mucha pena decirte esto, pero es que me pasó algo ahorita. ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que como que traigo una infección estomacal, así brutal. Como que traigo diarrea, así, no sé, pero el caso es que hice un desmadre en el baño. Sí, claro que no, tú no eres de esa estomación. A ver. Platícanos el chisme de este. A ver, mi calificación. No, pues falta el chisme, ¿no? No, no, no. Ah, la calificación. Déjame, me sorprende. A huevo. Cuatro. Otro de diez. Un aplauso. La neta, sí, porque la de arriba está bien fea. A ver. Mi chisme, pero no. No, no lo sabes, guacho. Pues no, me acordé de lo último. Una vez la Carla carnal iba caminando en el centro comercial, carnal. Ah, lo voy a leer como el cantito. Por ahí. El guachino de la Carla iba caminando en el centro comercial, ahí re arrebatada, y se dio cuenta de que su novio iba caminando por ahí, re arrebatado el guacho, re atrevido el guacho como piola. Con otra muchacha. Pero claro que me está invocando. No te enseñaron la Carla carnal. Con otra muchachita, con otra muchachita. Y la Carla por curiosidad, porque es re curiosa la guacha, no sé lo que es bien curioso. Le mandó un mensaje a su novio, a su novio ahí, que vos conociste del barrio ese guacho atrevido. Sí, guacho ese. A mí no me le vas a estar mentando carnal, porque no te entiendo nada hijo. Y le preguntó a un tag, que puede ser que es algo mexicano, y que se mandan ahí por whatsapp y toda esa bola. A lo que el señor le contestó, en mi rancho pues, en mi rancho acá, en mi casita, bien a gusto ahí, viendo tú. Yo solo veo números hijo, así. Vean. Vean cómo quieren que entendieran ellos eso, susurrándome Lucas Petrón. Pero que es nada más que caro. Números carnal. Cuánto es cuatro por cuatro hijo. La verdad yo espero un diez. Yo siento que ya póngale un diez. Porque no entendí nada. No entendí nada y no estaba diciendo nada. Tampoco. Bueno y luego qué pasó pues, con la guachita. Ahí la Carla re perturbada, viste como. Por la contestación que le hizo el guachín ahí, empezó a seguirlo, hasta que miró, viste, cuando te sienten ahí atrás, viste, ¿qué pasa guachita? Te arrebato, te rollo, romper todo el diente, te bajo diente por diente amigo. Y empezó a seguirlo, hasta que miró que ese señor le planteó un beso a la otra. Atrevió guachín. Le planteó un beso ahí. Bah. Ahí en frente marcho. Arre, arre. A la muchacha. La Carla ahí, bien que como se puso, se puso bien jetona ahí, bien tristona. Sí, sí, sí. Y como así, como re decepcionada. Arre. Se fue para siempre de su vida, pues, le echó de rancho. Como re decepcionada. Lucas sacó un pie en matemáticas. Sí. Oye, pero a mí lo que me encantó es que el papelito está así, Lucas platicó así, güey. No entendí. Ah, carajo. ¿Para qué me imitan si saben cómo hablo? ¡Hola! ¿Sabes lo que le entendí yo? Que se fue a China bien decepcionada. Ajá. ¿Y qué fue lo último? No, carnal. No. Ya no sé cómo hablo, carnal. Ya me paso. Bueno, total la calificación es cero, Kevin. ¡Claro! Ni modo, un aplauso por su total en el marcador de cuatro juntos. Es que llegaba muy difícil. Sí, la verdad sí. Y ahora hacemos lo que aquí le llamamos la... Rotación. La rotación. ¿Cómo se llama el martillo? ¿Martillo? No, no, no. Ya sé que soy como Thor, hijo. Oye. Ya sé. ¿Deberías de ponerte ahí en tu publicidad de los tacos? Tenemos taquitos al paz y tu Thor con tu partillito. Taquitos al pastor, hijo. Ándale. Taquitos al pastor. Taquitos al pastor, hijo. Taquitos al pastor, hijo. Taquitos al pastor. Ok, pues ya cuéntenle el chisme al Tabo. Ahí va el chisme, ahí el chisme. A ver, platícame que ando bien. ¿Ya quieres que nos platiquemos? Ok, va. Ya, échale. A ver, ¿qué tal chismoso eres? Dale, carnal. Vamos a ver que soy. 1, 2, 3. Modo He-Man activado. Por ahora. Por ahora, vente que hay en el chisme. A ver, pues platícan el chisme que se ve que estuvo re bueno, ¿eh? El chisme se ve muy deligno, que algo bien, ¿eh? Estuvo bien interesante, hijo. En serio. A ver, platícanos el chisme de la Bibi. Yo no entiendo a veces. Arretaquero. Mira, guacha, lo que me dice la Bibi es que me dijo que había una muchacha que se fueron al cine, ¿no? Y que de repente en el cine se cayó. Entonces, que ahí ya no pudo ver la película. Ese fue todo el resumen de tu chisme, hija, ¿eh? Ah, ok. Eso fue todo, carnal. Póngame diez de una vez, carnal. ¿Cómo la ves? Pero yo me he caído un chorro de veces en el chisme. Eso no es un chisme. No, pero el tuyo estuvo de un requete bueno, hijo. Para, platícanos el del Kevin, pues. El de la Kevin. Resulta que el chisme de la Kevin dice que esta mamá necesita el chisme. No, ahora del ombligo de Vanas, carnal. Ok, carnalito. ¿Que tú no tienes mugre en el ombligo? Ah, solo los fines de semana, carnal. La neta, yo no sabe cuánto tiempo tengo. Se me va el agua, carnal. La neta, cuando se bañan, ¿se lavan el ombligo? Yo, la neta, considero. Solo con medio y agua en el río, carnal. A mí me lo lavan eso. Repelucita, hijo. Resulta, carnal, que... Dame un taco, carnal, ahora sí. Taco de pelusa. Un taco de pelusa, carnal. Eso es lo que le dé el toque. Muy bien, ¿dónde estaban Vanas? Sí, resulta que creo que estaban acá teniendo un momento acá pasional. Y que de repente que se le moja la pelusa. Y que la selegrini se lo quita así con la lengüita en el ombligo. Mira, carnal, carnal, carnal. Cámate, cámate. Va, pachole, estoy metiendo dramatización a mi... Mira, hace mucho calor aquí, te voy a Betancur. Eso fue lo que hizo selegrini, carnal. Yo que tengo la culpa, hijo. A ver, y luego, ¿qué terminó? Pues se terminó en que le quitó la pelusa y le dejó el ombligo renunciente, carnal. Fíjate. Fíjate. Muy bien, muy bien. Pero mira ese chisme. Oye, qué malo. Pues a ver. Ahora sí, Vivi, platícanos cómo iba el chisme al pie, la letra. Pues a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que Jessica fue un día al cine con su familia. Cuando iba entrando a la sala, mirarlo lejos a sus compañeros de la escuela y entonces lo saludó. Al saludarlo se tropezó y caía al suelo frente a todos junto con sus palomitas y soda. Sus compañeros se comenzaron a reír y Jessica tuvo que mirar toda la película avergonzada con sus compañeros. Pero aún peor, ya no tenía palomitas en soda para mirarla. Dale, dale. Yo les platicé, yo les platicé, carnal. Yo les platicé el clímax. ¿Y la palomita, carnal? Sí, se la olvidan las palomitas. Yo les platicé de qué se trataba. Yo les hice una síntesis, carnal. Bueno, la calificación de parte de producción para Tavo Betancur alias el He-Man es de un punto de diez. Un aplauso. No voy a leer. Eres el tajero más chismoso de la거나. Un punto. Un punto. ¿Qué les voy a contar? Yo les voy a contar. Yo les voy a contar. La pelusa se mojó y cayó al drenaje. Qué triste, carnal. Vanna se estaba muy triste porque no encontraba su pelusa. Entonces, después de un tiempo, decidió ir a comprar otra playera para que se le pudiera formar otra pelusa. Pero al ponerse una nueva playera, descubrió que su amiga la pelusa estaba ahí. Y los dos fueron muy felices y se reencontraron. Mira. Ah, carnal, y lo más lindo que es verídico, ¿no? La Ceregrini nunca salió y este se la inventó. Así se hacen los chismes. Así se hacen los chismes. Nada más dijo Vanna se produjo. ¿Vas a decir ya mi historia? Está bien, mira. La producción aquí presenta presencialmente, te da un número 2 de un 10. Un aplauso. Que hace un total en su calificación de 3 de 20. Un aplauso para Betancourt. Parece que ese muchacho me gustan tus tacos, amigo. Por razón, siempre se enferman la piel. Ven, carnal. Ven, ven. Tranquila, tranquilo. ¡Ay! ¡Tavo! ¡Eres Tavo Betancourt! ¡Quí, man! Soy un taquero, hijo. No, también. Me vi que le tienen miedo a la peluca. Un poquito y dije los de ranabundo. ¡Muy bien, carnal! De He-Man a Simba. ¡Me asustaste, carnal! ¡Tiempo! Se te cae de tu lábata. ¿Lo tienes ahí, Tavis? Ok, está colgando. Es que me está colgando, hijo. Pues bueno, ahora sí hacemos aquí lo que le llamamos la... ¡Rotación! ¡Rotación! Unas cumbias, hijo. ¿Tú estás terminando? ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Yo quiero estar donde esté la biblia. ¡Hora! 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 ¡Próximo shippeo! ¡Giva el machote! ¡Ok! ¡Qué olos! Jamás pensé decir este chisme en Televisión Nacional, ¿eh? Yo tampoco, carnal. ¡Inserte teaser! Espero que no sean los que estoy pensando. Dejen en los comentarios si hasta ahorita les están gustando los chismes y quién creen que lo está haciendo mejor. ¡Talita! Sí. Una, dos, tres. Este chisme sí estuvo fuerte, ¿eh? No, es que nada, lo mismo. Que nos cuentan a Didi. Creo que estos chismes son los más fuertes de Cuéntame el Chisme hasta el momento, ¿eh? Si tú opinas lo mismo, deja en los comentarios y deja un like. ¡Vénganse el chisme, canalito! ¡Vénganse el chisme! ¡Vénganse el chisme! Deja aquí abajo un comentario y quiero que le den like, si no, no los voy a seguir. Canalito, yo no quiero contar estas cosas, en serio. Ay, a ver. Es un mini chisme. Pues cuéntanos el chisme de Tabo. Ay, a ver, a ver, el chisme de Tabo, la verdad, no le puse mucha atención, ¿o no? Pero algo de una Melissa y un Roberto, que de repente andaban juntos y luego de repente ya no, como que se molestaron, yo creo, no sé, pero pues fue lo único que capté. Se fue infiel, ¿cómo la ves? Se trata de una infidelidad este chisme, ¿cómo la ves? Pues lo acachaba el Roberto a la Melissa y se daba el infiel. ¡Ay, no! O sea, el hombre a la mujer. A ver, ahora platícanos el chisme de Tabo. Con calladita la Melissa. El chisme de acá es de que Sofía, este... Ni me acuerdo yo. Ella andaba, ella iba a ser la escolta ahí de la escuela y estaba ya lista preparándose y todo, pero en eso, ya que estaba acá marchando, que se le sale el zapato y que le pega el director. Uy, a mí me pasó eso en la primaria. ¡Qué escándalo! ¿Qué escándalo, Bernal? Pues ya, pues la corrieron de la escolta, la corrieron de la escolta por grosera. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver, Tabo, Platícanos, el chisme, ¿cómo dice? La verdad es que la Bibi lo hizo perfecto, Bernal. ¿En serio? Perfectísimo. Lo hizo tacos gratis para la Bibi. Bueno, dice, es que, antes estoy muy triste, voy a empezar a llorar un poquito. Es que, dice, Melisa y Roberto eran novios y duraron muchos años. De hecho, Melisa ya no tenía amigos, pero siempre se la pasaba con Roberto. Pero un día Melisa y Roberto terminaron. Es el primo de la albertano. Ya a los dos días Melisa empezó a salir con un amigo de la abuelita de Roberto. Pero ahí no termina la cosa. Ya me perdí del chisme. No quiero que hablas. De mucha sensación. El amigo de Roberto estaba casado y dejó a la esposa por Melisa. Entonces, Melisa y el amigo, bien traicioneros, huyeron juntos. Y ahora, nadie sabe de su paradero. Es que, nada, es que la verdad es que yo... No, no, no. Yo sí escuché ese chisme. Me lo contó doña Chayo el otro día. Yo no le creía. Yo sí creo que se fue a la Bibi. Yo no le creía, pero la verdad... Tranquilo, carnal. Voy a llorar, Bibi, dame una abraza. No pasa nada, abrázame a usted. Alparo. Ah, Alparo me dice con la Bibi. Dicen que te gusta la Bibi. Ya te vimos, carnal. He-Man sería bien atrevido. Ese He-Man es medio... Al He-Man le gustan las Bibi. Pero ya me siento mejor, ya me siento mejor. Al He-Man le gustan las Bibi. Pues, ¿cuánto porcentaje de calificación calificativa le ponemos a He-Man? Dos de... Digo, a Bibi. La sustituida. Dos de diez. Un aplauso. El siguiente chisme que yo te platiqué, fidedignamente dice lo que sigue. Lo que sigue. Lo que sigue. Sí, porque sigue. Tú sí que tú eres... Es francés. Yo tomé clases en el Harvard. Sí, sí. Sí, yo la pronunciación te la vengo manejando. Sí, carnal. Mira, Harvard. Si no me entendiste, ese es tu pedo. Sí, sí. Así dice. ¿Cómo se cría, carnal, carnal? Pues, se llega caminando allá. Mira, Ana. No, Sofía. Ana. Es que es Ana Sofía. Ah, sí, es cierto. Yo me sé su segundo nombre. Era parte de la escolta de la escuela. Entonces, un día, era la asamblea más importante del año. Porque era la asamblea de la graduación. Luego, esta llegó a la hora de marchar y pues ya estaba la Ana así, muy preparada y todo. Y en una de esas, cuando levantó la pierna, se le salió así el zapato, como mi chancla, y le cayó en la cara al director. Sí. Sí. Es lo importante, es lo importante. Bueno, tratando de que le pegó en la cara al director, ¿no, manita? Ajá, manita. Y todo el mundo comenzó a reírse. Y tuvo que seguir marchando sin un zapato. ¡Ay! A la piedrita le picaban a la piedrita. Pobrecita. Sí, se le hizo el pie más grande desde ese día. Ya no puede caminar bien. Pie de tamal. Pie de tamal. La historia fidedigna de Vivi dice que tiene un puntaje total de... ¡3 de 10! ¡Ay! Un aplauso. Lo que nos da un puntaje final de... ¡5! ¡5 puntos! ¡5 puntos, carnal! ¡Muy bien, chau! Estoy muy orgulloso de ti, Vivi, la verdad. ¡Y al revés! ¡Y al revés! Amigos, si quieren volver a repetir esto con otros integrantes, dejen abajo sus integrantes. ¡Comenten! ¡Pásense chismes! ¡Ahí encuentren chismes! Quiero que quede claro que esto, como estamos hablando, es pura comedia, ¿eh? No se lo vayan a tomar personal ni nada. De mis carnalitos no vas a andar armántico. Era... Yo no soy personaje, yo así soy en la vida real. Yo soy en la vida real. Real hasta la muerte, carnal. La realeza criminal, ya tú sabes, representando... ¡Yo no como Neteña! ¿En quién lo quieres? ¿En argentino? ¿En inglés? No, como te entiendan, no más. ¿En inglés, estilo Harry Potter? No, no. No te voy a entender, madre. Ustedes me avisan. Cuando tú quieras, carnal. En tres, dos, uno, tiempo. A mí una vez, una tablita, carnal. ¡Ey, cállense los... ¡Oh! Espérense, tú estás gritando, Isa, no me estás diciendo nada. Yo bien decidí dibujarle una carita. Una, dos, tres. Bueno, es que me la pusieron un poquito más fácil porque este terminó la Vivi y empezó el otro. Ay, que mira, carnal, lo mío está más larguito, carnal. Sí, también dijo chisme. La verdad no te entendí nada, hijo. Chale, carnal. Es que yo vengo de otra parte, carnal. Mira, vamos, vámonos poniendo claros, carnal. El chisme de la Vivi decía sí. Ya se me olvidó. Era una niña que fue al supermercado con su mamá. Y tenía muchas ganas de hacer del baño. Como que todos los chisme son... Sí, como que andaban conllarrados de mi producción, ¿verdad? Sí, sí, no se pasa. Entonces quería hacer del baño la niña. Y su mamá le dijo, espérate. Tranquila, Serena Morena. Y la niña, pues como que, pues sí, como que se quiso aguantar. Y mientras estaban haciendo la fila para pagar... Es una necesidad básica. Es una necesidad básica. ¿No la puedes ignorar? No, claro que no se puede, hijo. Y lo quería, la quería así, la quería así como que aguantar la cosa, pero no pudo aguantar la cosa. Y pues hizo del baño. Pero le iba bajando por la pernita con la pernita chica. Sí, así bien fácil, sí, un charquito así. O sea, así, un perentito. Parecía Cascada del Rey León a una cira. Y haz de cuenta que pasó eso. Y entonces estaban en la fila y empezó la niña. Copyright, Hernán. Y pues hizo del baño y se tuvo que ir a su casa toda accidentada, la morrita, pobrecita. La historia de Lucas Petroni, o sea, sí en español, decía que había una tablita. Ah, la Caro Díaz. Ella. ¡Ey, mi amiga no va a ser hablando! ¡Me quiero hablar ahorita, hablando, carnal! ¡Ey, cámbense, cámbense! Realmente fue un chetecito. Era la Caro, digo, la tabla. Y tenía otra amiga, tablita. Creo que eran dos tablitas que eran amigas. Entonces un día, carnal, se encontró una señora. Y la señora la trituró a la ching... Para hacer papel. Así pasó. Está bien triste. Está bien triste esa historia. Está triste. No es historia, no es chisme. Sí. Pero bueno, a ver, entonces, ¿qué decía la historia, Vivi? Pero pues un día estaba Pablito. Niño, en el supermercado con su mamá. Entonces comenzó a sentir ganas de hacer popó. Le dijo a su mamá que quería ir al baño, pero su mamá no quería que hiciera popó en un centro comercial. Y le dijo que se esperara. Vamos bien. Después de un rato, Pablito ya sentía muchas ganas de ir al baño y su mamá no se apuraba. Entonces le volvió a decir, su mamá le dijo que se esperara, entonces Pablito ya no pudo contenerse y se hizo popó en su rojo. Yo le dije que no comiera de los tacos de Lucas, pues. Se fue con la competencia. Esa es cabrón, se cabrón encima, Pablito. Ey, era popó, no pipí. Pues yo no dije, nomás dije del baño, yo no especifique. Dijiste que había salido un chorrito. El Tavo dijo eso, yo no dije eso. No, de veras. No me estoy levantando falsos testimonios, carnal. Siempre que se quede a su niño, lleven bolsita para limpiar sus popositos. ¿El que manda distorsionando la información? Las chiquitas, eso decía, estoy seguro. Bueno, entonces producción me pone una calificación fidedigna de... ¡Cuatro! Muy bien. Muchas felicidades, carnal, te lo mereces. Y la historia de Lucas dice, a la que sigue. Te fui, te voy a un rezo, carnalito. Había una vez una tablita, Zubinia decidió dibujarle una carita, por lo que cobró vida. Al cobrar vida, carnal, se sacó de onda, pero la tablita y Zubinia le hicieron, se hicieron las mejores amigas. Amigas. Después de muchos años, la tablita ya era muy vieja y astillaba a Zubinia, por lo que tenía que ponerse guantes para poder cargarla. Carnalito, ven dame un abrazo, hijo. ¿Qué onda, carnalito? Dense un beso de compas. No, carnalito. De taquero a taquero, hijo. No, carnalito. El tipo pasó, carnal. Estos guantechitos ya no podían cubrir las astillas, carnal. Estaban bien gruesas las astillas. Ajá, astillota, carnal. ¿Astillonón? Ajá, astilló, carnal. Entonces, la dueña decidió triturar la tablita, carnal. Trituró la tablita. Se le tiró un pedito. Estoy como, Pablito. Y hacer la serrín con ella, carnal. Qué triste. Sí, carnal. Así lo hizo. Y ahora la serrín lo usa para las plantitas de memoria de esa mía tablita, carnal. ¡Chale, carnal! ¡Ay, no, hombre! Con eso no se juegan. Yo sigo viendo números en mi cabeza. Con las palmitas no se juegan. No manchen. Yo solo me escuché números, hijo. Así. Pues bueno, que producción me diga con esta triste historia cuál es mi calificación fidedigna. Un uno. Un uno que me da un total de cinco puntos. ¡Está bien! Pues esperamos mucho que les haya gustado mucho este video. Verdad de Dios que lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Pero antes de despedirnos, hay que decir quién fue el mejor chismoso del día de hoy, ¿no? Así es que vamos sacando el tablero. Pues mira, así como que no queriendo la cosa con dos puntitos, se nos va el niño argentino, Lucas. ¡Chale, carnal! Para mí que tú dices mejor y tú... Es que ellos no entienden lo que se trata de chismos, carnal. Ahora vamos a comer chile güero, ¿no? Y vamos a comer lo que tú quieras, carnal. En tercer lugar, así como no queriendo la cosa con tres puntitos, el Mr. He-Man, ¡tamos! ¡Un aplauso! ¡Bien, bien, bien, chica! Y con cuatro puntitos, en segundo lugar, el Kevin Achuntangui. ¡Ay, carnalito! ¡Queréis el 9, carnal! Y como usted nunca lo pensó, hay en casita, tenemos una situación... ¿Nunca te has visto aquí en Cuéntame el Chisme? En primer lugar, en un empate increíble, con cinco puntos, Vivi Granado y su servidor. ¡Bivis! 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 ¡Bivis, carnal! ¿Por qué será, carnal? ¡Bivis! 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 La historia tengo que contar y me puedo llevar un total de hasta cinco puntos! Entonces, ahí va a estar el desempate. Producción, ¿qué historia quieren que les cuente la Viviana? La pelusa. ¡La pelusa! ¡Eso es una pista! ¡Bivis! 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 La pelusa y se le cayó, se le cayó y pues se puso muy triste porque no se lavan el ombligo, hijo, en serio. Sí, y pues ya no, que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Muy bien, eso te da un total con tu fidedignidad, aunque te faltó que se encontró otra pelusa y luego convieron las dos juntas, ¿te faltaron? ¡Bivis! Tienes un total de... ¡2 puntos! ¡Bivis! 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 ¿Cuál era? ¿Cuál era mi historia? Era una muy triste. Ah, sí, es cierto. Carla, no me recuerdo ese motivo, me voy a poner a llorar otra vez. Carla, tranquilo. Mira, pues entonces la historia iba más o menos de las de así. ¿Una muchacha que estaba enamorada de un muchacho? La verdad, no se enamoren, amigos. Sufres mucho. No sé si es aquí exponiéndote... No, no, no. Yo soy feliz, pero pues sufren mucho. Bueno, totale que la morra estaba enamorada del morro, ¿no? Y la morra se fue de su madre para lejos. Y el morro pues se fue detrás de ella. Lo único que sí les puedo decir es que al tabo el agüita bien machín. Es lo único que sé. ¡Cero! ¡Cero! Entonces tengo un total de calificación de... ¡Cero! 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 Hace que la ganadora absoluta de este juego sea... ¡Vivi! Pues bueno, chavos, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado muchísimo. Gracias por venir y un aplauso para ustedes. ¡Bravo! No olviden dejar en los comentarios sus historias y sus chismes vergonzosos para usarlos en los próximos videos de Cuéntame el Chisme. Y no olviden también seguirnos en todas nuestras redes sociales, sincero. Esa la voy a poner para ti. No sé. Y si te gusta, amigo, de acá abajo puedes dejar like ahí en la casillita de los mensajes, pulgar para arriba para todos los pibes así. ¡Eso! Ya saben, suscribirse y comentar aquí también abajito. Y, pues, la neta, ando muy triste porque ya se acabó. Pero, pues, nos vemos en un próximo sketch o en un... ¡Próximo corte y juega! Y ahora sí, pues, no las cumbionas. Weng, 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 weng.